Ya nos ponemos con la sopita. Y mira que fácil. Aquí tengo un melón para, vamos, dar de comer a una familia entera. Mira lo que hacemos. Te voy a enseñar a utilizar medio melón de una manera muy fácil. Hacemos así un corte en la base. Y así. ¡Hala! Como el monte de veres. Mira que bien. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí un corte a medio melón. ¿Vale? Mira que bien. Así. Por toda su circunferencia. Así, cerrando el círculo. Lo justo para que cortemos lo que sería la piel. Mira que bien. Perfecto. ¿Has visto que bien, no? Me sigues. Volvemos aquí y le hacemos otro corte a la parte de arriba. Fuera. Y ahora ya, fíjate que fácil. Simplemente hacemos esto como hemos hecho muchas veces con la naranja y otras cosas. Llegamos abajo. Y cortamos. Y ahora ya nos fijamos en esta frontera aquí. Esta parte verdosa que vemos con la blanca. Y es exactamente donde seguimos cortando. ¿Vale? Para que ya tengamos la parte más tierna, más blanca y más dulce del melón. Bien. Hasta aquí fácil, ¿no? Pues mira. Ahora vamos a empezar ya a preparar la guarnición. ¿Eh? La guarnición de la sopa. Mira tú qué fácil es preparar una guarnición de primera. ¿Eh? Cogemos, por ejemplo, ¿has visto este? Para sacar bolitas. ¿Eh? Este es pequeñito, pero hay otros más grandes. Tú utilizas el que tú tengas en casa o el que a ti te guste más. Y sacamos unas cuantas bolitas, como estas tan chulas. Mira. ¿Has visto que bien? Bien. Esta es una opción. Otra opción sería esta. ¿Has visto esto? Para sacarle el corazón a las peras y a las manzanas. Mira qué idea, ¿eh? Simplemente coges, por ejemplo, en esta parte de aquí. Y aquello, como si estuviéramos buscando petróleo, ¿ves? Y sacamos. ¿Has visto que bien? ¡Qué maravilla! Mira, ya has visto que sacamos estos tubos perfectos, ¿vale? Entonces, mira. Por ejemplo, le hacemos un corte así, en diagonal. Y mira qué bonito. Fíjate tú las opciones que tenemos. ¿Eh? Simplemente, utilizando un poquito la imaginación, nos va a quedar una sopa increíblemente bien presentada. ¿Qué te parece? Ahora ya tenemos todos los platos que queramos preparados. Y ahora ya nos ponemos con el resto a preparar la sopa. ¿Eh? Bien sencillo, ¿no? Hasta aquí. Y bueno, ¿cuánto melón voy a utilizar? Pues yo calculo que vamos a hacer el medio melón entero. Y este otro ya lo podemos guardar en la nevera. ¿Eh? Mira qué bien. Y ahora ya, con la ayuda de una cuchara, le quitamos todas las pepitas. Y ahora mira, lo cortamos así en pedacitos. Y vamos a empezar a echarlo todo aquí dentro. Todo el melón. Este melón, la verdad que el noventa y tantos por ciento es agua. Por lo que la sopa es automática. Se podría decir que aunque lo veas así, en su estado sólido, esto ya es una sopa en sí. ¿Eh? Mira qué bien. Le vamos a echar el resto porque no hay ningún problema. Me vas a empezar a preguntar, bueno, José, ¿y las cantidades? Fíjate lo que estoy haciendo yo. Eso de las cantidades a veces no tiene importancia. Lo importante es saber qué hacer con ello. ¿Eh? Mira qué bien. Ahora le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y entre el aceite de oliva y el agua que contiene el melón, nos queda realmente un licuado de primera. ¿Eh? Mira qué bien. Así. ¿Cuánto aceite de oliva? Ja. Pues, ¿qué quieres que te diga yo? A ojo. Cuanto más aceite, pues nos va a quedar más emulsionado. ¿Eh? Así. ¿Te parece bien? Perfecto. Y aquí tenemos ya esto. Así. A ver cómo entró. Perfecto. Y ahora ya, con mucho cariño y mucho cuidado, lo ponemos en marcha. Y mientras esto se va licuando, esto me da una idea. Yo creo que aquí necesitamos una hierba. Y hoy creo que le vamos a poner albahaca. O sea que mientras dejo esto batiendo, me voy a ir a por albahaca. Tú atento, no te pierdas. La verdad que esto es cocinar sin hacer nada. Con estos tipos de cacharros que te encuentras hoy en la cocina, puedes cocinar, vamos, sin ningún problema. Qué bonita pinta que tiene esta albahaca, fíjate. Un poquito más por aquí. Y con esto ya estamos. Oye, ¿tú has probado la albahaca? Porque a mí es que me encanta, ¿eh? A mí la albahaca de verdad... No veas, ¿no? Con qué rapidez que se hace esto. Pues la verdad que la albahaca, para las pastas italianas, van muy bien. Pero acompaña a una sopa fría como esta también, de maravilla, ¿eh? Y ahora seguimos con el plato, ¿eh? Y para el plato simplemente cogemos, ¿ves? Las hojas más tiernas. ¿Has visto qué bonitas? Mira. Estas hojitas. Las vamos colocando ahí en el plato con mucho cariño, ¿eh? Estas hojitas más pequeñitas. Así. Para que no digan que no se come por la vista también. Y ahora simplemente le vamos a echar un poquito más. Un poquito de albahaca, ¿eh? Para que también se acabe de triturar. ¿Eh? Un poquito, no mucho. Así. Qué bien huele esto, oye. Y a esto le falta un poquito de sal, ¿eh? Así. Un poquito de sal. Un poquito más. Y ahora ya lo ponemos en marcha. A ver cómo está esto. ¡Guau! Cómo ha quedado. Fíjate, parece hasta una sopa cremosa. ¿Eh? Vamos a probar. A ver cómo está esto de sal. Y cómo ha quedado esto mezcladito con la albahaca. ¡Uy, Dios mío! Está buenísima. A veces va a pasar que la vas a notar muy dulce. Porque es que un melón como estos te va a parecer que es eso, dulce, que casi es un postre. Bien, eso tiene un fácil arreglo. En este caso está de primera. Pero si tú lo notas un pelo dulce, simplemente una gotita de vinagre. Y el vinagre va a contrarrestar el dulzor del melón. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente ya cogemos una jarra tan guapa como esta, ¿eh? Si queremos aquello presentarlo de lujo, ¿eh? Un buen embudo y el chino, que es este colador, ¿eh? Que ya me habéis visto utilizar antes. Y lo empezamos a colar poquito a poco. Mira qué bien. Perfecto. Bueno, pues ya con esto tenemos una jarrita perfectamente preparada para que nos ayude a servir esta sopa de lujo, ¿eh? El resto, pues, ya lo iré colando en otra jarrita para si nos hace falta más. Pero vamos a acabar el plato. Ya habéis visto que tenemos las hojas de albahaca, el melón y aquí que tengo este queso, ¿eh? Este es un queso cremoso, el queso quark. Pero tú puedes utilizar simplemente el queso que a ti más te guste. ¿Eh? Y pones así estas pequeñas quenels que estamos haciendo, ¿eh? Simplemente un par en cada lado, ¿eh? Mira qué bien. Que no tienes queso quark, pues cualquier queso cremoso. Un queso azul, no muy fuerte, le iría esto también de perlas. Una gotita de aceite de oliva. No me digas que no es una guarnición fácil de preparar para quedar realmente bien, ¿eh? Fíjate que bien. Pues muy bien. Esto lo dejamos aquí. Esto lo ponemos a enfriar. Y ya que hemos hablado de melón, déjame que te enseñe... Hime, ¿eh? Hime. Hime. Gracias por ver el video.